Pero yo quiero saber cómo fue que tú lo viste Lucifer, yo quiero saber Lo que yo vi es un demonio de Lucifer No te estoy hablando de un chivito viejo, te estoy hablando de un demonio máximo El diablo en sí está aquí mismo en la tierra Que es el que está controlando ahora mismo el debate con Dios aquí Por nosotros, por la selva de nosotros Explícame eso, cómo fue eso que tú lo viste hace ese día Para entrarte en detalle, era el demonio, era un demonio Sí ¿Qué forma tenía? En forma de un bersebú Una forma de ojo grande, grande, canillú, tú me entiendes Mucho pelaje, barbú, tú me entiendes Alto, feo, jugando con dos primos míos Cuando los dos primos míos vienen uno de este lado y otro de este lado Ellos lo ven primero que yo Cuando ellos lo ven primero que yo, ellos no hacen un cero Ellos hacen una zeta Ellos doblaron tres esquinas Me dejaron solo, me dejaron solo de frente con él Pero muy picante Me dijiste detrás de cámara que por eso más yo vine para acá Que tú has vivido cosas paranormales Claro Quiero que tú me des par de arnéttos de esas de lo que te han pasado Para que la gente, tú sabes, para que la gente cate Porque ellos les gusta eso, ¿me entiendes? Bueno, yo no sé si esto le ha pasado a más personas igual que yo Pero a mí una vez, no tanto di que a mí solo Llegamos al final de allá donde nosotros llegamos al barrio Que yo hago así y miro para arriba Yo le digo a un panita mío, le dicen el Motti Él dice, yo le digo, coño Motti, tú sientes lo que yo sentí Mira para arriba, a ver si tú ves lo que yo estoy viendo Cuando los dos miramos así Era un búho blanco, grandote Y nos miró Como quien dice, ya llegué hasta aquí con ustedes Cuando él abre las alas así Que se va Nosotros nos quedamos mirando los grandes Él cogió como rumbo para las Américas, así volando Y se fue Eso fue una de las cosas que me pasó Pero tú no piensas que eso fue algo como un ángel que lo cuidó a ustedes Porque ustedes llegaron al final a donde llegaron Eso es lo que te digo, que a la misma vez nos sentimos mala vibra Sentimos como algo como que era Era grande Y como extraño Pero a la misma vez era algo como que no nos iba a hacer daño Como que lo estaba cuidando Exactamente Lo estaba respaldando Exactamente Después tuve otro caso que fue Que es cierto Al público televidente que está por ahí Esto es real lo que se le está hablando Usted me entiende Real, lo que viene ahora es real Esto fue una bruja Que la bruja porque ellos existen el mal Tú me entiendes El mal está aquí porque Ellos hay una guerra con Dios Y Lucifer aquí en la tierra Porque nosotros somos libres e independientes De elegir por quién Nosotros nos vamos a ir Ahora mismo está controlando el diablo en la tierra Y está ganando Para que tú lo sepas No creo que esté ganando No creo ¿Qué ustedes creen mi gente? Pónganlo ahí abajo en los comentarios ¿Quién está ganando? Si Dios o el diablo Para entrar en detalle Vamos a seguir para que el público no se me Esta también está dando Para que el público no se me vaya A divariar Vamos a seguir con la bruja Sí Lo de la bruja es Yo iba por la calle 21 de mayo Eso es una calle donde hacen mucho Vainas rituales Y vainas de palos Y vainas de brujos Y tubas Y vainas Es una callecita que ¿Qué te puedo explicar? Es sana con mucha gente Pero a la misma vez de noche Se refleja mucho demonios ¿Cómo? Claro Porque esa noche Iban cuatro amigos míos Incluso ahí iba una muchacha Que hoy en día es cristiana Ella se llama Adelín Nosotros vemos una señora Que está llorando En un balcón ¿Tú sabes? ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Se la va a chupar Esa mujer parió ayer ¡Ay! Esa niña se la va a chupar A la niña ¡Ay! Vengan a ver Suban Nosotros subimos Cuando nosotros subimos Vemos la bruja Que está en el caballete Del zinc ¿Tú sabes? Y el zinc Ella caminaba en el zinc Y el zinc no sonaba Ok Ya tú sabes que era un arma Era un arma del demonio Y entonces ¿Quiénes vieron esa bruja? ¿Con quién tú andabas? Yo andaba con tres amigos míos Y una muchacha que es cristiana Sí, verdad Tómalo dijiste Hay un muchacho que le llaman Joel Y el otro se llama Mafú El mello Que es de maquiteria De la cueva Lo cierto es que cuando le caemos allá La gente empiezan a salir Y la gente En casa ve dos policías Que van pasando En una patrulla En un motor En una doble Los tigres dicen doble Tú sabes Y los llaman Cuando los llaman Los policías A los policías Se le cayeron la pistola De la mano No relajes Nervioso Temblando Nervioso Y cuando lo encañonaban En el peine Se salía solo La bruja seguro Tirándole el poder Y va Su poder es negativo Tú me entiendes Su poder es negativo Cuando los policías dicen Oh Dios mío Prendieron Prendieron los motores Y se fueron Los policías Nosotros cuando Nos metemos por el callejón Que subimos Ella se vuela Ella se vuela Del sim Para una mata de coco La mujer Baja corriendo Y me da una funda De sal El amigo mío Me la tira Cuando el amigo mío Me la tira Yo subo allá Y le tiro Y le tiro sal Y cada vez que yo Me le pego Lo que siento Un mal olor La peste Tú sabes La sal Ella botó como un vapor Cuando yo le tiro la sal Botó como un vapor Pero ella se me queda Pero la suerte Que yo tengo oraciones De la vieja mía Y tengo un reguardo aquí Con un diente de ajo amarrado Tú sabes Sí Que eso a la misma vez La está alejando de mí Claro Porque ella me está tirando A agarrar Tú me entiendes Pero yo voy Encima de ella Cuando yo le tiro Que yo la Que yo la empaqueto Que cae para abajo Boom Que ella cae La gente le dio Un par de palos A ella la brujo Claro Pero ella escupía A todo el mundo Y así mismo Cuando ella escupía Así mismo la saliva Le hacía hoyo A la gente en la ropa ¿Cómo? Para que tú te claro Cuando ella escupía La saliva le hacía hoyo Hoyo a la gente en la ropa Como que si era ácido de batería Y no tenía sombra No tenía sombra Ni tenía ojo Con la nariz grande Y los dientes Los dientes Los dientes Desalteados por tamaño Wow Dios mío Y entonces ¿Y qué pasó entonces Con la bruja? Después que tú la tumbas Los policías Cuando ya se van Le bocean Corren Que cayó Los policías No pudieron esposarla Y entonces Porque cuando le posaban Que le apretaban la esposa La esposa daba la vuelta Y entonces ¿Cómo desapareció Esa bruja de ahí? ¿No se dieron cuenta Quién era ni nada? No La bruja cuando pataleó Que la bruja La bruja pataleó Que se jamaqueó Que subió Que saltó La bruja se fue volando Que voló un edificio Volando Se fue Nos caímos corriendo La avenida del faro Por el otro lado Y llegó el tentero No se vio más No la vieron más Más No se vio más Fue algo terrible Porque la maldecite Y la gente no lo sabe Ellos hay un mal Y hay un bien Y el mal Y el mal de la tierra Todo el mundo sabe Que lo controla un solo Que el que está aquí Que el que controla La élite El sistema entero Tú me hablaste De eso que pasó Con la bruja Pero ¿Qué es lo que con ese Reguardo que tú tienes Los pies hermanitos? Tú sabes que esos son Reguardos que Se lo hacen Los viejos de uno Tú sabes que yo te había hablado No sé ya Yo te dije O creo que todavía No hemos entrado al detalle Con lo que me pasó Con los tres cheles Que yo agarré No eso es lo que tú me vas a contar Ahora porque tú no me lo ha contado Eso viene de ahí Yo tengo uno tragado También ¿Tú me entiendes? Sí Porque la vieja mía Ella murió siendo cristiana Pero ella es del sur Ella es de Neiva Ella tenía mucho conocimiento A nivel de brujería Y de vaina No que ella era bruja Sino que mi abuela Le enseñaba cosas Para que nos cuidara A nosotros Y no nos cayeran Pero ya que estamos En ese tema Yo quiero que tú me cuentes De esa vez Cuando te llamaron A una brujería Que tú me dijiste Cámara Claro La brujería Era como para mi mamá Digo yo Porque yo no tenía conocimiento De lo que yo estaba Yo sabía que eran Tres cheles Porque eran monedas Era dinero Y uno de una vez Se embalaba para el colmado A comprar Pero no sabía Que esos cheles No eran de esa época Sí Yo estoy en el sim Volando la chichigua Cuando yo veo los tres cheles Ya yo sé que están ahí Pero yo con el vicio De la chichigua Lo dejo para cuando Yo me vaya a bajar De la casa Mientras yo estuve Volando la chichigua Yo estaba bien Brincando y saltando Inmediatamente yo Cogí los tres cheles Que yo bajé para la sala Que le di un chelé A mi hermana Uno a mi hermano Y uno yo Nosotros nos fuimos En espuma En la boca Y nos pusimos pálidos Y nos agarraban La barriga duro Y nos la apretaban Y nos revolcaban En el piso Como que si se notaba Como que si nos dieron Ari Solín a bebé Como hirviéndonos La barriga por dentro Y los poros Nos salía vapor A nosotros nos llevaron A todas partes A todas partes De médico Al central A Radio Patrulla A la Altagracia A la Basílica Que eso no era de médico Un médico Ahí en Radio Patrulla Le dijo a mi mamá Tienes que llevarlo A otro lado Mamá Que eso no es de médico Si Yo cuando Cuando me sentaron En la camilla Que me pusieron como Porque yo estaba prendido Los médicos pensaban Que era prendido en fiebre Pero yo lo que tenía Era el infierno por dentro Yo tenía la llama Ok Y tú sentías que te estaba Como quemando Quemando Así mismo quemando Como el polocheja La peño prendido Si Cuando a mi me ponen La inyección Para bajarme la fiebre Yo lo que voto Es una sanguasa verde De la boca Wow Como si fuera la billi Como si fuera no Como si fuera giel La billi La billi verde Verde Y le dice Y le dice El doctor a mi mamá Usted está viendo Lo que le estoy diciendo Que espera Que usted no se ha ido Mi mamá De una vez Que te explico Le dice al doctor Pero que mira Que está prendido en fiebre Tú sabes Están prendido en fiebre Porque eran uno de los tres Están prendido en fiebre A mi me inyectan primero Porque yo soy el que estoy Más mal Yo me estoy revolcando Y tenemos espuma En la boca En la boca Y de todo Cuando a mi me inyectan Para bajarme la fiebre Yo lo que tiro Como una sanguasa verde Como si fuera un hígado Un perdón La billi La giel Como la giel Ahí el doctor le dice A mi mamá Tú estás viendo Que lo que yo te estoy diciendo Es cierto Vaya y muevesse rápido Cuando nos lleva Para acá Para el médico Para acá Perdón Para acá Para la puente Para los Para los guandules Para allá para los guandules Que nos llevan para los guandules Para allá abajo Nos lleva donde un brujo Que el brujo sintió Que la presencia De lo que nosotros tenemos Malo Es más grande Que los demonios Que él tiene Que él sabe quitar Un ejemplo El brujo El brujo No tenía La Tenían arriba Era más fuerte Que lo de él Que lo de él Que él no podía Ni hacerla por nosotros Si El brujo de una vez Nos manda Donde esa bruja No el brujo dijo Llévenselo de aquí Claro Yo no lo aguanto Mi mamá Se mueve de una vez Donde una bruja Que está aquí En el puente De la 17 Entrando por la planta De gas Si Eso es para Lila Para allá abajo Ahí con los primeros Que nosotros nos topamos Es con una señora Mayor, vieja Con un pañuelo amarrado Si Y un chivato al lado Eso es un chivo Grandote Un chivo grandote Tú sabes Como si fuera De esos chivos grandes Si Tirando humo Junto con ella Nosotros entramos Cuando la bruja Empezó a agarrarnos Por aquí La señora Que nos está sacando Como la brujería Que nos echaron Si Los tres cheles Que agarramos Era una brujería Cuando nos está Echando el humo Nos está echando el humo Tú sabes Nos está echando el humo Y echándonos humo De tabaco Nosotros caemos Los tres Pero que ustedes Sentían cuando Le estaban echando el humo Como que si Se nos está saliendo Lo malo que tenemos Adentro Porque nosotros Estaban hirviendo En fuego Por dentro Como si nos dieron Arizolín Ácido de batería Pero ustedes Le echaron algo malo Fue para acabar Claro Claro Porque mi mamá Tenía mucho contrario Ahí en esa zona Si Claro Mi mamá tenía mucho contrario A nivel de envidia Porque mi mamá Era una persona Que era Era una oficial De la policía Una mujer elegante Rubia Alta Militar Señores Lo quiero ver Los comentarios Abajo Le voy a dar La segunda parte De lo que le pasó A la mamá De él Tú sabes Que pasó algo Que eso no lo va a decir En la segunda parte Si ustedes me lo ponen Ahí abajo En los comentarios Me ponen 5000 likes Para que estén claro Claro Y seguimos concluyendo Cuando caemos Que caemos Estamos revolteándonos Sí Dando vueltas Tú sabes Las brujas Sacándonos Los demonios El alma Se nos salía Y entraba de nuevo Wow En los cuerpos Como si eran marionetas Tú sabes Controlando Se nos dándonos vueltas Y de todo Sí Que cuando Vinimos Estábamos agolpeados Desde la vuelta Que nosotros dimos Sí Tú me entiendes Lo que le dijeron A mi mamá Fue No dejes a ese muchacho Solo Que por ahí Le tiene mucha envidia A usted Lo que le echaron A usted Lo cogieron Los muchachos De aquí para adelante Usted se va a bañar Con flor Le dijo así El brujo Porque estaba muchacho Yo era el más grande Yo tenía 12 años Sí Yo era más grande Que los otros hermanitos míos Yo sé que Yo me recuerdo Que la bruja Le dijo a mi mamá Báñese con hojas De auyama Todos los días A las 6 Cuando usted llegue Sí Usted me entiende Y con hojas De rudima La madre Me recuerdo yo Y mi mamá Hacía esos baños Hacía esos baños Hacía esos baños Hacía esos baños Hasta que después Nos mudamos de esa zona Sí De ahí nos mudamos Para Para los tres ojos Y nada Fue una vida Una vida terrible Que nosotros Pasamos Porque mi mamá Era una mujer sola Tú me entiendes Sin esposo Tenías que dejarnos solos Entonces Al menos Que mi mamá Hacía la diligencia Por nosotros Parábano Bien cambiadito Gordito Bonito No tenían envidia Gente Que hay gente sucia Tú me entiendes Que le tienen Porque hay gente Que no puede enviar Otro bien En verdad Claro Entonces mi mamá Era una persona Que era de bien Y le hacía mucha maldad Sí Entrando en Para no tardarte Muchos detalles Nos tiraron una brujería Fue para matarnos Para salir de ustedes Para no ver los maluncas Ni ahí Ni siquiera Ni siquiera Eso fue una de las cosas Que fue como tú dijiste Que yo he pasado A nivel de Tú sabes Te dije lo de la bruja Sí Ahora vamos a hablar Te expliqué lo del reguardo Que fue cuando tú viste A Lucifer Sí Porque vamos a decir Vamos a decir Lucifer Porque la gente Sabe que lo que sale Fuera de su hora Y sale con un apeto negro Y sale que es raro Con ojos grandes Y cola Y de una forma Que no es un gato Que no es un perro Que no es un caballo Ni un elefante Ni un mono Ni un chihuahua Ni un ratón Que tú el que pasa De 15 Es más Tú el que tiene De 8 años para arriba Sabe qué tipo de animal Es cada animal Sí o no público Claro Es así Tú me entiendes Pero yo quiero saber Cómo fue que tú lo viste A Lucifer Yo quiero saber Era ¿Qué te puedo explicar? Vamos a decir Lucifer Porque ya usted entiende Que es Lucifer Pero Lucifer Después yo más adelante Le voy a decir Quién es Lucifer En la tierra Sí Tú me entiendes Él era Lo que yo vi Es un demonio de Lucifer Sí Un demonio Un demonio máximo Tú me entiendes No te estoy hablando De un chivito viejo Te estoy hablando De un demonio máximo Que si Que si Él es Si es Lucifer Lucifer Si es Lucifer Lucifer Es Lucifer ¿Sabes por qué? Pero tú me estás diciendo Ahora como que no era él Era Lucifer ¿Por qué? Porque tengo que decir Que era Lucifer Pues cuando sale algo Fuera de lo normal Ustedes lo reconocen Como el diablo Pero el diablo en sí El diablo en sí Está aquí mismo en la tierra Que el que está controlando Ahora mismo el debate Con Dios Aquí Por nosotros Por la alma de nosotros Explícame eso ¿Cómo fue eso Que tú lo viste Hace ese día? Para entrarte en detalle Era el demonio Era un demonio Sí ¿Por qué? Porque te voy a decir Porque yo tengo conocimiento De verdad En verdad Quién es el diablo Pero le tengo que explicar Solo así Porque era un demonio Porque realmente yo conozco Quién es Lucifer De verdad Pero ese era un demonio De Lucifer ¿Qué forma tenía? En forma de un bersebú ¿Tú me entiendes? No sé si tú me entiendes Forma de un bersebú De una forma de ojo grande Sí Grande Canillú Tú me entiendes Mucho pelaje Balbú Tú me entiendes Alto Feo Y cuando Incluso Andaba con dos primos míos Sí Que hay que venimos Sí Yo ando con dos primos míos Cuando los dos primos míos Vienen uno de este lado Y otro de este lado Ellos lo ven primero que yo Sí Oye lo lindo ahora Cuando ellos lo ven primero que yo Ellos no hacen un cero Ellos hacen una zeta Ellos doblaron tres esquinas Me dejaron solo Me dejaron solo De frente con él Él dio dos pasos Sí A mí se me vio la manzanita ¿Tú sabes cuál es la manzanita? O la del iPhone No Ah Ahí no había iPhone Ok Ahí da mataba a él y yo Y la luna Mira cómo me está palpitando ese ojo Mira Dale zoom a la cámara Entonces yo quiero saber ¿Qué tú pensaste en ese momento? Yo lo veo así ¿Cuando yo lo veo? Sí Él da dos pasos encima de mí Él da dos pasos Pero yo no doy uno para atrás Yo doy uno para adelante Y cuando él me dice a mí Qué raro Que todo el que me ves se embala Y tú no te me embalates ¿Cómo? Pero yo no tengo conocimiento A la misma vez Lo que es miedo Porque yo soy un chamaquito Que yo vengo de la capital Sí Para ese campo Eso fue por el limón Entre el limón y Neiva Es por el parque Por el que va entrando por el cachón A las diez y pico de la noche Bueno señores Esto está picante Si ustedes creen Que uno de ustedes Ya ha visto a Lucifer Me lo pone ahí abajo En los comentarios O ha visto un demonio de eso Póngamelo ahí abajo Que lo voy a estar viendo ¿Y de dónde Nos están sintonizando? Cuando él da el paso para adelante Yo doy uno para adelante también Él me dice a mí Qué raro Que tú no te me embalates Donde tú El que me ve Se embala Sí Y fue como yo te dije ahorita Yo no tengo el conocimiento Del miedo Porque yo llego análogo Al sistema de los campos Sí Que esos son demonios Que salen en los matorrales Y en la parcela Y en los campos ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Tú tenías el reguardo ya? Yo tenía así Ya yo tenía el reguardo Ya yo tenía el reguardo Un reguardo que me había hecho mi mamá Entonces ¿Qué pasó de ahí para allá? ¿Qué sucedió? Cuando Él me da hacia el frente Que me dice a mí Qué raro que tú no te me embalates Donde tú el mundo se me embala Cuando me ve Sí Yo le digo ¿Por qué yo te me tengo que embalar Si yo no te tengo miedo? Le dijiste tú a él así Claro Yo le digo ¿Por qué yo te me tengo que embalar Si yo no te tengo miedo? Sí Y él me mira y yo lo miro Él me mira y yo lo miro Cuando nos quedamos fijos Los dos mirándonos Como dos ratones Cuando se miran Que de repente tú te ilusionas Y se te mueve Y tú no lo vuelves a ver Así mismo yo lo vi Yo no lo volví a ver Cuando yo subo para arriba Para donde mi abuela Yo duro como dos horas O una hora y media Para llegar Porque yo tengo que esperar Que pase un motor con luz Porque yo tengo que embalarme Alante de un motor corriendo Para poder alumbrar Alumbrarme con la luz del motor Para poder pasar por un cementerio Que yo pasaba todos los días En la noche Eso en la calle Tavera En Neiva Wow Había un cementerio por ahí también Claro Pero donde yo vi A Lucifer Al diablo Al que le sirve a él Sí Porque después le vamos a seguir Dando tregua Más allá adelante Realmente Con quien es Lucifer De verdad Tú me entiendes Cuando yo llego A mi casa Allá a Neiva A donde mi abuela En Neiva Donde mi abuela Yo le digo a mi abuela Mamá Y mi comida Me dice a mí Ahí está Yo voy y busco la comida La comida está llena de hormigas Toda la orilla Hormiga negra Dándole vuelta A la comida Wow ¿Y tú piensas que eso fue Consecuencia de eso? Yo creo Sí Que fue consecuencia de eso Cuando yo le digo Mamá Pero la comida Tiene pila de hormigas ¿Cómo tiene pila de hormigas? Si yo te la puse al lado del fogón Y el fogón está caliente todavía Yo la caliento Y me como mi comida Tú sabes Le quito la hormiga Y me como mi comida Yo le hago el cuento a mi abuela Mi abuela me dice a mí ¿Por dónde tú lo viste? Yo le dije por el cachón Como quien va para Jimani Para allá Para el limón Ok Me dice Eso no es primera vez Pero él le sale A los que tienen el corazón limpio Porque eso son armas Que él anda atrás de ellas Porque eso sí le duelen a Dios Cuando él se los roba Me dice la doña Entonces ¿Por qué ella dijo Que eso no fue primera vez? Que eso no es primera vez Porque esos demonios Están acostumbrados A salir en los campos Eso es Ah, le han salido A varias gente Sí, los demonios Los demonios Son de los campos Que están los vacas Los demonios Los demonios y los vacas Se enconden en fincas Y en matorrales Y en sitios aledaños En los campos En la capital Es muy difícil Sí Pero en los campos Tú te topas con eso Eso es normal Tú ves los demonios Y los diablos Así andando en la calle En los montes Entonces después ¿Qué tu abuela te dijo eso? Cuando mi abuela me dice eso Como a los tres días Estaba mi abuela Enrolando un tubano Tú sabes Ella enrolaba tubano Tabaco Estaba mi abuela Enrolando un tubano Y me dice mi abuela A mí ¿Tú no has vuelto A ir por ahí? Que si o que yo No, yo no he vuelto A bajar más mamá Por ahí Yo y mi abuela Estamos mirando Por el patio Nos apareció un ángel Sí Blanco entero Blanco Y yo le digo Abuela Mamá ¿Usted está viendo Lo que yo estoy viendo? Me dice mi abuela Claro mijo Yo lo estoy viendo Es un ángel bueno Y yo le dije Yo lo estoy viendo también Después Como a los dos días Nos apareció un ángel Y yo y mi abuela Lo vimos Claro Eso fue real Yo y mi abuela Lo vimos Ya ustedes saben Vamos a dar la gracia chilena Porque nos brindó este espacio En verdad De la entrevista Lloviendo y de todo ¿Verdad? Pero en la segunda parte Le vamos a decir Qué pasó con la mamá de él ¿Entiendes? Que sucedió algo Que fue algo triste Pero en verdad Él no lo va a contar En la segunda parte ¿Me entiendes? Ya ustedes saben Jalapeño TV Show Retro 30 Que está activo Esperen la segunda parte Sobre hablando De mi vieja ¿Cuántos likes tienen que darnos ellos? ¿Cuántos likes? Vamos 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 a 5 mil likes Esperamos 5 mil likes Suscríbanse Denle a la campanita Ya ustedes saben Estamos activos En las redes Arroba la chilena 15 redes Entonces le vamos a dar contenido También de lo que era mi mamá Que fue policía Y yo hice mucha altimaña Con el uniforme de ella Sus 38 Que andaba también en la calle Con el 38 de ella No le den mucho Albo a la gente Que ahorita Vamos 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 a contar Con los 5 mil likes Y esperen lo que viene Y con Dios por delante Vienen varios proyectos más En lo que es lo musical Ya ustedes saben Mi gente Ya ustedes saben Mi gente Suscríbanse Activen la campanita Y denle like A estos videos Si les está gustando Es verdad Ya ustedes saben Nuestro integral personal Es Raffi Productions En Instagram Y Retro 30 en la casa Ya ustedes saben Retro 30 en Instagram Y Raffi Productions Estamos activos Este fue su programa Jalapeño TV Show Pásenme una noche